Buenas, nuevamente con nosotros en un nuevo programa de competencia virtual y tenemos con nosotros como otras veces a Julián Sepúlveda en el equipo A y a Bruno Lamas en el equipo B. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. ¿Estáis preparados para las preguntas generales? Acordaros que os voy a hacer 10 preguntas seguidas, primero a Julián y después continuaremos con Bruno, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Julián, ¿listo? Venga, preparado. Venga, pregunta número 1, ¿cuál es la capital de Italia? A. Roma, B. Milán o C. Venecia. Tiempo. Roma. Correcto, muy bien. Vamos con la segunda. ¿En qué provincia española están las Hurdes? A. En Badajoz. B. En Cáceres. O C. En Sevilla. Tiempo. En Cáceres. Correcto. Vamos con la tercera. ¿Dónde nació el pintor El Greco? A. En Grecia. B. En España. O C. En Italia. Tiempo. Me parece que en Grecia. Correcto. Vamos con la cuarta. ¿De dónde es el queso de cabrales? A. De León. B. De Lugo. O C. De Asturias. Tiempo. De Asturias. Correcto. La quinta pregunta. ¿Quién escribió Los Santos Inocentes? A. Miguel de Libes. B. Luis de Góngora. O C. Juan Marzó. Tiempo. Miguel de Libes. Correcto. Ahora nos vamos con Bruno. Listo. Acuérdate que hay tiempo suficiente, que son 20 segundos para contestar. O sea, que piénsate las preguntas. ¿Vale? Venga, vamos contigo. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la capital de Suecia? A. Estocolmo. B. Ginebra. O C. Varsovia. Tiempo. A. Correcto. Muy bien. ¿Dónde están las tablas de Eda y Miel? A. En Toledo. B. En Ciudad Real. O C. En Guadalajara. Tiempo. B. Ciudad Real, ¿verdad? Correcto. Pregunta número 3. ¿Quién pintó el cuadro Las Meninas? A. Francisco de Goya. B. Zurbarán. O C. Diego Velázquez. Tiempo. C. ¿Perdona? A. Diego Velázquez. Correcto. Pregunta número 4. ¿De dónde es el queso mozzarella? A. De Francia. B. De Italia. O C. De España. Tiempo. B. Perfecto. ¿Puedes decirme, aparte de la lengua, la contestación, si no te importa? Sí, claro. Para tenerlo bastante claro, ¿vale? Muy bien. Pregunta número 5. ¿Quién escribió La tía Julia y el escribidor? A. Mario Vargas Llosa. B. Camilo José Cela. O C. Jacinto Benavente. Tiempo. Sí, Jacinto Benavente. B. Camilo José. No. La respuesta correcta era Mario Vargas Llosa, la A. Nos vamos ahora con las preguntas de especialidad para el equipo A, que es el de Julián. Julián, ¿estás preparado? Estoy preparado, Clara. Muy bien. Empezamos. Pregunta número 1. ¿Qué es la falangina? A. Un músculo del cuerpo humano. B. Una parte del cuerpo humano. O C. Una bebida gaseosa para niños. Tiempo. ¿Una parte del cuerpo humano? Correcto. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Los hombres y las mujeres tienen vejiga de la orina? A. Las mujeres no. B. Los hombres sí. O C. Los dos tienen vejiga de la orina. Tiempo. Los dos tienen vejiga. Correcto. Muy bien. ¿Dónde está el timo? A. Órgano en la parte superior del pecho bajo el esternón. B. Órgano pequeño que está en el páncreas. O C. Forma parte de la vesícula biliar. Tiempo. Me parece que es el páncreas. ¿La B? Sí. No. Incorrecto. La correcta sería la A. Es un órgano en la parte superior del pecho bajo el esternón. Bueno, no pasa nada. Vamos muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué es un TAC? A. Un sistema de exploración para cirugías. B. Un examen médico de diagnóstico por imágenes. O C. Un aparato para medir las pulsaciones sanguíneas. Tiempo. La B. ¿La B? Un examen médico de diagnóstico por imágenes, sí. Perfecto. Correcto. ¿Qué me hicieron ayer? Es que como no me lo habías leído, estaba un poco dudando si te había entendido bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a la quinta. ¿Dónde está situado el recto? A. Al lado de la vesícula biliar. B. Por encima del esternón. O C. Al final del tubo digestivo. Tiempo. Al final del tubo digestivo. Correcto. Muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué es la colitis? A. Enfermedad digestiva caracterizada por la inflamación de los ovarios. B. Enfermedad congestiva de la nariz. O C. Enfermedad digestiva por la inflamación del colon. Tiempo. Enfermedad digestiva por la inflamación del colon. Correcto. Muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que sería la 7. ¿Para qué se utiliza un nebulizador? A. Un aparato que ayuda a dormir evitando los ronquidos. B. Un sistema de irrigación para los pies. O C. Un equipo médico que ayuda a los pulmones. Tiempo. Un equipo médico que ayuda a los pulmones. Correcto. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué es un eczema? A. La enfermedad de la garganta. Una enfermedad de la garganta. B. Una alteración de los glóbulos rojos. O C. Una enfermedad de la piel. Tiempo. Una enfermedad de la piel. Correcta. Muy bien. Vamos con la 9. ¿Qué es la menopausia? A. La cesación del periodo en las mujeres. B. La cesación del periodo en los hombres. O C. La inflamación de las glándulas sudoríparas. Tiempo. La cesación del periodo en las mujeres. Correcta. Muy bien. Vamos con la última de este primer bloque, que es la décima. ¿Qué son las tenias? A. Es un virus. B. Es una lombriz solitaria. B. O C. Una flor típica de primavera. Es una lombriz solitaria. Correcto. Muy bien. Pues el momento... No faltaba el periodo a los hombres. Esa ha sido buena, ¿eh? Esa ha sido buena, como la de Julio Iglesias del otro día. Es para hacerlo un poquito más ameno. Sí, sí, ¿ves? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Esa pregunta me ha gustado. Genial, me alegro. Vamos ahora con las diez primeras preguntas del equipo B. Para Bruno, ¿vale? Bruno, ¿estás preparado? Listo. Venga, la pregunta número uno. ¿Qué es la falangeta? A. Un instrumento musical. B. Una parte de las extremidades de manos y pies. O C. Un tazón para contener líquidos. Tiempo. B. Una parte de las extremidades de manos y pies. Correcta. Muy bien. Pregunta dos. ¿El SIDA es una enfermedad? A. De transmisión sexual. B. De transmisión aérea. O C. Por contacto con animales inferiores. Tiempo. A. De transmisión sexual. Correcta. Muy bien. Vamos con la tercera. ¿Qué es una RM? A. Es un examen invasivo que necesita cirugía. B. Un examen invasivo que necesita radiación. O C. Es un examen no invasivo para diagnosticar enfermedades. O C. Es un examen no invasivo para diagnosticar enfermedades. Vamos con la cuatro. No pasa nada. ¿Qué es una colonoscopia? A. La exploración o examen visual del interior del colon. B. Una exploración que se realiza desde la época de Cristóbal Colón. O C. Una radiografía de la pelvis masculina. Tiempo. A. Correcto. Muy bien. Vamos con la quinta. ¿Qué especialidad estudia las hormonas del cuerpo humano? A. La endocrinología. B. La otorrinolaringología. O C. La obstetricia. Tiempo. A. Endocrinología. Correcto. Muy bien. Vamos con la sexta. ¿Dónde está la próstata? A. En el aparato digestivo de las mujeres. B. Unido al cuello de la vejiga y de la uretra masculina. O C. Forma parte del aparato respiratorio y de fonación. Tiempo. B. Unido al cuello de la vejiga y de la uretra masculina. Correcto. Muy bien. Vamos con la séptima. A. ¿A qué órgano afecta el glaucoma? A. A. A la laringe. B. Al ojo. O C. A los riñones. Tiempo. B. Al ojo. Correcto. Muy bien. Vamos con la octava. A. ¿Para qué se utiliza el termómetro? A. Para guardar los alimentos calientes. B. Para guardar los alimentos fríos. O C. Para medir la temperatura corporal. Tiempo. C. Para medir la temperatura corporal. Correcto. Correcto. Muy bien. La novena. La mayor parte de úlceras de estómago se producen por... A. Exceso de alimentos mal digeridos. B. El helicobacter pylori. O C. Cocinar con aceites malos. Tiempo. A. Exceso de alimentos mal digeridos. No. Es por la B. Por el helicobacter pylori. Vamos con la décima y última de este primer bloque. ¿Qué es la nutrición parenteral? A. Infusión de una forma especializada de alimentos que se ingresa por vena. B. Mezcla de comidas con proteínas, azúcares, grasa, vitaminas y minerales. O C. Alimentación que llevan los herbívoros. Tiempo. A. Correcto. Muy bien. Genial. Pues nos vemos el próximo día. Esto es todo por hoy. Y gracias a todos por concursar y por estar ahí. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros también. Muy bien. Un abrazo. Hasta el próximo día. Gracias. 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 Gracias.